No quiero estar en el álbum de tus cosas cuando elijas el momento de tu vida Quiero ser con quien tu vives en silencio y separte de una lágrima en tus ojos Quiero ser con quien tu vives en silencio y separte de una lágrima en tus ojos Quiero ser con quien tu vives en silencio y separte de una lágrima en tus ojos Quiero ser con quien tu vives en silencio y separte de una lágrima en tus ojos Quiero ser con quien tu vives en silencio y separte de una lágrima en tus ojos Quiero ser con quien tu vives en silencio y separte de una lágrima en tus ojos Quiero ser con quien tu vives en silencio y separte de una lágrima en tus ojos Quiero ser con quien tu vives en silencio y separte de una lágrima en tus ojos Quiero ser con quien tu vives en silencio y separte de una lágrima en tus ojos La caricia que te cae de ese momento y después un tibio beso sin aliento Porque aún en sueños de este amor pretendo que me dejes ser un beso en tu tiempo Ser recuerdo, ser silencio, venerá mi del murmullo de tu voz Ser presente, palpitante, diferente de otras formas del amor Adentro, renacer yo quisiera y ser la estrella que se enciende en el paisaje de tus ojos Ser recuerdo y de tus sueños en otoño descubrir tu sentimiento, tu alma y todo Ser recuerdo y de tus sueños en otoño descubrir tu sentimiento, tu alma y todo Y canción donde sus versos te ven carnen, paso a paso, huella del amor que añoras Transparente, insaciable, dulce y plena, demostrarte que aún existe yo quisiera Vuelta, porque aún en sueños de este amor pretendo que me dejes ser un beso en tu tiempo Ser recuerdo, ser recuerdo, ser silencio, venerá mi del murmullo de tu voz Ser presente, palpitante, diferente de otras formas del amor Ser recuerdo, ser recuerdo, ser recuerdo, ser recuerdo de Santa Clara y me dio por penitencia que la firmeza bailara darás una vuelta con tu compañera con la trasera y con la delantera por este costado por el otro lado con el sermodito con el escondito ponen el oído y también los sentidos con un correcote una mano al otro de mirar de cada abrazo otro poquitito y mirar un besito de la delantera y salpájate la cara que te lo dices ¡Se acabe! y la firmeza se acabó ¡Aplausos! 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 ¡Como salta esa chiquita! ¡Jura! ¡El Santiago del Estero! ¡El Santiago del Estero! ¡El Santiago del Estero! ¡El Santiago del Estero! ¡Agrupación de Danzas Argentinas! ¡Larunguita!